Continuamos con el segmento de entrevistas a cargo de Carlos Colombo. Esta semana compartimos una charla con el periodista Raúl Bigote Acosta y su mirada sobre el periodismo en época de redes sociales. Estamos en Agenda Pública con Bigote Acosta, uno de los periodistas característicos de esta ciudad que ha pasado por todos los medios, incluso en Buenos Aires. Bigote, gracias por estar. Sí, gracias por recordar que insistimos. Deportes, cultura, política. Te has dado el gusto de pasar por todos los espacios que nutre el periodismo. Creo que uno de los ejes de eso es seguir leyendo, Carlos. Creo que no hay otro eje que seguir leyendo. Y cuando uno lee, finalmente algo queda o algo aprende. Por lo tanto, el eje es seguir aprendiendo. Y de que cree que se sabe todo, empieza a morirse. Digo, con tu experiencia de años en el periodismo, ¿cómo ves a los nuevos periodistas? Digo, me parece, esto que decís es importantísimo, el tema de la lectura. ¿Leen los jóvenes o no leen? No. Creo que una de las guillotinas finales es el Google y la Wikipedia. Y la información que así está, que es escueta, es binaria. Creo que el que no lee no sabe escribir, porque es un hábito de doble entrada. Y el que no lee y no sabe escribir, finalmente no es periodista. Hay un juego en el cual la presentación puede usar hasta 300 palabras. Ahora, la conceptualización, no. Es otra cosa. ¿Y por qué no se lee? ¿Por qué se perdió el hábito de leer? Por culpa de los profesores, por culpa de las escuelas de periodismo, por culpa de las formas de estudiar que tiene el periodismo en el cual se hace sobre teoría y no sobre práctica. Si uno tiene que abarcar 10 sinónimos para decir algo, no piensa distinto. Y cuando uno empieza a leer, encuentra que esos sinónimos están en la lectura, están en los libros. No hay modo de crecer que no sea a través del conocimiento. En el periodismo, crecer es a través del conocimiento. El conocimiento lo da la información ordenada. La información más ordenada está en los libros. Borges lo decía, cuando quiero saber algo de la realidad, no busco los diarios, busco los libros. Pero además hay una mezcla muy fuerte entre literatura y periodismo. Muchos autores, interesantes la mayoría, pasaron por el periodismo. Digo, desde Art a García Márquez o el compromiso militante de Paco Urondo. Pero todos pasaron por la lectura, por el aprendizaje en los libros. Paco es un caso específico. Debo ser de los que tiene, de los pocos que tiene el vinilo de la generación de 50, donde está él, donde está Mario Trejo, donde está Edgar Baile. Todos esos eran grandes lectores. Paco Urondo después fue militante, pero primero fue lector. Y hoy eso no se da. No, hoy eso no existe más. Pero no creo que sea solo culpa de las facultades, universidades o de los claustros. Creo que es culpa de una sociedad que está mucho más rápida. En una sociedad más rápida, en la regurgitación, es el mejor negocio. Hay una sobreinformación en esta sociedad que va más rápido. Y no se termina adquiriendo el conocimiento. Yo recomendaría volver a McLuhan. Acá nos están masajeando de un modo muy particular. Ese masaje es el que nos está cagando. Y yendo a la música, que vos tanto has trabajado, no solo desde el periodismo, sino también escribiendo. Sí. ¿Eso también tiene que ver con la lectura? Sí, y además con algo que parece tonto. La música es matemática. La música entiende del álgebra. No hay música si no es en un armado matemático. Cuartos, mitades, octavos. Son dos idiomas universales. Vos te podés parar en cualquier lugar del mundo y dos más dos es cuatro. En una forma de entender los números. Y en cualquier lugar del mundo, menos en el mundo árabe, la mitad, la corchea, la blanca, la semicorchea. Sigue siendo matemáticas. Son idiomas universales que hay que aprender. Ya seguimos en Agenda Pública charlando con Bigote Costa. La viralización de mensajes en redes sociales y dispositivos móviles provocaron en los últimos años distintas manifestaciones sociales autoconvocadas. Un nuevo modo de expresión que se acentúa con el uso creciente de las nuevas tecnologías en todo el planeta. Compartimos la segunda parte del informe Multitudes Inteligentes. Partiendo de una causa común sobre la cual erigir la protesta, los individuos encuentran en las nuevas tecnologías una arquitectura de participación social. Una forma de vincularse para potenciar sus mensajes de repudio por fuera de los canales de comunicación tradicionales. Creo que los medios tradicionales se ven como afectados porque no tienen el control de lo que sería la audiencia. Creo que las audiencias son audiencias múltiples, son audiencias virales y que utilizan los canales o las herramientas tecnológicas, las plataformas que consideran necesarias para poder hacerse notar y poder hacerse ver. El hallazgo o el cambio cualitativo es a partir del 2005 cuando aparece como producto, digamos, de un cambio en las maneras de escribir el software, la participación o la posibilidad de que los contenidos sean tratados como base de datos y por eso se puedan extender o se puedan transportar o mover a cualquier lugar. Pero el cambio cualitativo es ese. La red recibe más de 630.000 nuevos usuarios por día en más de 150 países. El 10% de la población mundial tiene cuenta en Facebook y otras redes sociales. En tanto, más de 3.000 millones de personas en el mundo usan la telefonía móvil, se comunican y la combinan con internet. Cuando uno dice que las redes sociales transmiten un mensaje que no puede ser transmitido por otros medios por afuera, es cierto. Pero también es un mensaje que no reemplaza lo otro, sino que funciona como una variante. Con el adicional de que se circula en toda la gente que está vinculada a las redes sociales. Y eso no es la totalidad de la gente. Es decir, pueden empezar por las plataformas digitales, por el mensaje de texto, por las redes sociales, por las redes digitales, por diferentes canales o lugares de uso de plataformas. Se apropian. Pero logra la mayor trascendencia cuando los medios tradicionales potencian aquello que ya se originó en los medios digitales. Una de las tecnologías que uno en este momento maneja, las tecnologías digitales y demás, estaban pensadas con este tipo de usos. Es decir, que no hay tampoco un proceso teleológico o directivo. De hecho, internet se desarrolla, es un proyecto militar. Inicialmente, el que produce el desarrollo de esta red. Y se ha usado para cuestiones que tienen que ver con todo lo contrario de la lógica de poder o de control militar, sino con las lógicas de autoorganización. Desde una perspectiva tecnosocial, para que el fenómeno de las multitudes inteligentes se produzca, se intervienen diferentes herramientas digitales de comunicación y los mensajes se distribuyen de manera reticular o viral. La heterogeneidad de sujetos y la hibridación de acciones constituyen este tipo de manifestaciones. No hay ningún centro, digamos, que esté definiendo cómo tienen que ser las cosas, pero es el alto nivel de comunicación que existe entre las distintas personas que están construyendo esa experiencia la que va generando un proceso en el cual todos pueden ir juntos sin que haya una figura central y externa que los guíe. Yo creo que vamos, idealmente, hacia un modelo donde la gente se pueda comunicar y decidir cosas. Pero digo idealmente porque todavía es muy poca, y creo que por mucho tiempo, va a ser muy poca la gente. Porque, insisto con esto, no es un problema de la tecnología, es la subjetividad que se genera alrededor de la tecnología lo que permite entender que yo puedo asociarme con otro, compartir informaciones, juntarme y tomar alguna decisión eventualmente. Todos estos procesos de desarrollo de inteligencia colectiva, lo que generan son también efectos de irrepresentabilidad de lo social. Es decir, lo social se reorganiza y se recombina de formas tan rápidas que no se establecen conjuntos con demandas establecidas que puedan ser representables. Creo que en ese sentido las redes digitales, las redes sociales, son un lugar en donde se está construyendo un nuevo tipo de poder, que es el poder comunicacional. El principal desafío, tanto para los gobiernos como para otros sectores de poder y para los individuos en general, se halla en la necesidad de leer a estas multitudes autónomamente organizadas como instancias que abren nuevas posibilidades políticas, culturales y sociales, y no como repeticiones del pasado. Que sean escuchadas o ignoradas definirán la magnitud de sus alcances y los efectos en la organización de las sociedades. Después de la pausa, seguimos con más Agenda Pública. ¡Gracias! 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 Cuarto foro de Periodismo Digital Rosario Conadu, Federación Nacional de Docentes Universitarios Banco Credit Cop, Cooperativo Limitado, La Banca Solidaria Sindicato de Prensa Rosario Micropac, Supermercado Mayorista Vicentín, Compromiso con la Suprema Calidad de Nuestros Productos Vac мой grande licenciado La Playa Calidad de Canal Abrios